Jesús, el Diche de Villavella. Hoy estamos en Sosúa, Puerto Plata. Sosúa es un municipio de Puerto Plata, pero específicamente estamos en el Resolve Casa Marina Fish & Fish Resolve. Así fue que vamos a enseñarles a nuestros amigos de YouTube las citaciones que ofrece este resort que está en la costa norte de la provincia de Puerto Plata, en el municipio de Sosúa. Vamos con allá. Como se puede apreciar, este resort tiene un diseño a nivel típico. El Goyo era la casa típica que usaban los Taibis. La decisión, ahí después ven llegando los huéspedes. Hoy está soltado. O sea que todas las habitaciones están en lucha. Aparentemente se disuelve. Se ve que tiene una buena comparación. Vamos a chequear. Vamos a ver cómo son las habitaciones. ¿Cuánto hay? Aquí tenemos el arbolito. El arbolito que representa el espíritu de la Navidad. Bueno, aquí estamos en el salón de la recesión hermoso. Que me gustaría... A ver, damele el favor, damele un paneo. Para acá hacer como me decía. Esta edición tiene una característica, una característica de una decoración típicamente dominicana. Ahí ustedes pueden ver el estilo... En la palma. Que era utilizada por los Taínos en los bohíos. O sea que es hermosísimo. cerca del milionario para que va a tener un场qlibrado párrafo Tiene unaierte de agua. Detiene una estrecha y una estrecha y otra estrecha. Pero sería una estrecha muy linda. No era muchoilde marea. De esta truecha más linda. Como les decía, este es un casamarin. El Birricoll... Está ubicado un sitio de Puelo. de planta y aquí está un restaurante un restaurante con varios restaurantes un restaurante a la casa bueno, seguimos mostrándole a nuestros amigos de Campilla Dominicana en las instalaciones de este religioso Vizor Casa Marina Vizor que está ubicado en Chosua Puerto Prata como le decía, este es un bar es uno de los cinco restaurantes que son a la calma ahí está, el hotel también hay una disco Calizo Disco y vemos más tarde el grupo de entretenimiento se están preparando para ver como que parece que hay un espectáculo que está mal aquí vamos a seguir mostrando las instalaciones hasta que lleguemos a nuestra habitación vamos a presentar ahora el anfiteatro pues como le decía usted puede observar que este visor tiene una decoración quíticamente dominicana con el techo de palma como lo usaban los taínos como usaban los taínos en los tiempos de la colonia bueno aquí tenemos el anfiteatro ok mira aquí tenemos juego de villal ahorita vamos a jugar villal como le decía este es un más justo aquí tenemos aquí tenemos arejito ok y ahí viene viene la decoración de este territorio arejito arejito es una frase de exactamente taína que significa lo arejito lo baile el portuario que utilizaban los taínos los 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 como le decía aquí este es el anfiteatro ahí están los jóvenes del grupo de entretenimiento aparentemente esta noche hay una presentación así fue que es Rafael de Jesús de Villa Villa Dominicana si este video te gusta así que dale like luego vamos a hacer una pausa y vamos a llegar a nuestra habitación para ver como es si se puede recomendar y si a nuestros amigos les gusta adelante vamos para esta torre donde hay un simulacro de un reloj es la torre del reloj de monte montecristi montecristi donde el apóstol josé maltí y el héroe máximo gómez filmaron el ata de la independencia de cuba no es tarde vamos a bajar hacia allá abajo a ver las instalaciones de la piscina los jacuzzi etcétera etcétera vamos a ir a nuestra administración el segundo nivel lo difícil son de dos plantas vamos a ver los jacuzzi los jacuzzi ahí están las habitaciones están los lados son habitaciones nosotros en las habitaciones estamos cariño 23-14 23-14 el 10 el 12 llegamos a las 14 23-14 vamos a ver la habitación dos 14 es lo que hay ponla aquí con la fin de todo todo el electrónico aquí están las dos es el baño un baño cómodo puede ser que está bien una mesita para si hay que trabajar con la computadora un televisor dos camas este es el balcón pero ahí te pueden ver el tono ahí ahí de repente se ve la piscina para niños y aquí como le decía la torre donde está el reloj que es una especie de miniatura de la torre de montecristi donde el apóstol José Martí y Máximo Gómez firmaron el acta de independencia de Cuba hace porque si este video le gustó de Casa Marina V Resolve le recomendamos que nos sigan que nos den un like si no se han suscrito a Campiña Dominicana de Rafael de Jesús de Villa Mella háganlo en estos precisos momentos para que sean de los primeros que le lleguen las notificaciones a través de YouTube seguiremos mostrándoles las interacciones tales como la piscina el gimnasio etcétera etcétera